Muy buenas y acá estamos con un nuevo vídeo y esta vez les traigo un top muy interesante eso sí para los fans de la banda gorilas y como muchos de mis suscriptores de mi canal anterior y de este canal sabrán que gorilas es mi banda preferida y basándome en las canciones más escuchadas de gorilas opiniones diversas de fans y un poco de la mía haré un top sobre 10 canciones que merecían vídeo de gorilas antes de comenzar tengo que aclarar que tomaré en cuenta si son vídeos oficiales no importa si son singles o si tienen algún visual ahora sí comencemos Número 10 Boosted and Blue Ok para comenzar el puesto número 10 no me quería meter tanto con las canciones de Humans ya que apenas estrenaran el segundo vídeo promocional y con Strobelight para el segundo single ahora sí se me hace súper difícil saber cuál sería el siguiente yo opino que las demás canciones que deben tener el vídeo es Andromeda y let me out ya que son para mí las que más suenan comercial aunque en mi opinión me gustaría ver el vídeo de Charger o Chismacola pero hay demasiadas posibilidades el planteamiento de por qué elegí la canción de boosted and blue solamente es para representar el álbum en sí veo que muchos quieren vídeo para moments pero creo que sería atractivo ver un vídeo de este tema siendo que suena como a muy muy a lo noodle y veo que esta fase se la está ganando noodle claro viendo redes sociales algunos comentarios de fans y opiniones y por supuesto es una buenísima canción que me recuerda broken del tercer álbum plastic bitch pero mucho mejor una balada y a la única del álbum muy aparte que es una de las que más resalta gorilas como banda y no tiene alguna colaboración número 9 en el puesto número 9 se lo queda una canción demasiado buena que sin duda a mí me hubiese gustado ver su vídeo hablamos de last living soul esta canción es la que abre el grandioso disco demon days dejando a un lado el indo he visto en youtube que le han hecho algún tipo de vídeo a los fans y es una de las mejores del disco demon days número 8 revolving doors es una auténtica maravilla de canción proveniente de no el álbum más bonito de las discografías de esta gran banda pero este es un punto muy aparte sabemos que default no fue el mejor álbum y que tampoco vendió pero esta canción resalta demasiado y dígame que no soy el único que le gustaría ver un vídeo de esta canción sin duda alguna una de mis favoritas número 7 super fast jellyfish ok esta fabulosa canción que pasó por desapercibida para el público siendo el segundo single del álbum plastic bitch sabemos que la fase 3 es una de las más pobres de govidas pero esta canción en serio merecía vídeo y sólo por el simple hecho de que es un sencillo o un single y es muy buena no tener vídeo eso sí que es muy triste dígame que no fue el único que cuando se enteraron de la canción salió a buscar rápidamente vídeo a youtube y se decepcionó bastante con el horrible visual de un sujeto extraño bailando número 6 broken ok esta canción por parte del fandom es una de las más queridas y amadas y es que como no enamorarte de este temazo con una letra muy buena un sonido característico muy melancólico con un visual muy decente pero sencillo sin trama alguno claro no debe de haber trama ya que es un visual pero los fans querían ver en serio esta canción en vídeo una de las mejores número 5 número 5 plastic bitch tiene demasiadas canciones escondidas muy buenas tema que lleva el mismo nombre que el título del álbum una melodía demasiado buena paul simon en la guitarra que más puedes pedir una grandiosa canción que tiene un fan vídeo pero que sólo son visuales y otras cosas de la fase juntadas simulando hacer su vídeo la verdad muy feo pero en serio merecía vídeo esta canción número 4 o green world probablemente una de las favoritas este tema describe perfectamente al segundo álbum de gorilas el famoso demon days y como no si tiene ese toque oscuro que tanto caracteriza al álbum una canción que todo fan de gorilas debe o debió amar ya que en mi opinión la canción ya no me gusta mucho de tanto que la reproducía pero este puesto lo tiene bien ganado número 354 una canción clásica de la banda también debes de amar tanto esta canción y es porque cuando escuchas el primer álbum por primera vez esta es una de las que te atrapa y vaya es la segunda de este disco para saber cuánto potencial tiene el álbum que estás a punto de escuchar todos sabemos que esta canción iba a tener vídeo ya que iba a ser el cuarto sencillo del álbum y se estaba trabajando en él pero al final este fue reemplazado por la canción rock the house y pues funcionó fue mejor la canción pero aún así nos quedamos con las ganas venimos tenemos el storyboard número 2 Empowery Ends Bueno acá sin exagerar tenemos o editamos una de las mejores canciones de la banda y sin duda alguna la mejor de este álbum hay una especie de storyboard en youtube del canal oficial pero es que los fans pedían demasiado esta canción una de las mejores una letra buena y el cambio al casi acabar la canción de ese sonido tranquilo con el que empieza y después pasar a una mezcla de violines y un teclado muy interesante esta canción se convierte rápidamente en algo hermoso y sin duda alguna debe estar dentro de tu top de tus canciones preferidas de gorilas aquí están algunas menciones honorables y sin duda 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 n unified bed Gorillaz, proveniente del mejor álbum de la banda Demon Days, apostaría que ni un fan de Gorillaz odiaría esta canción. Sabemos que es double single junto con el de mañana y no, no quisiera quitarle el video de mañana para obtener el de este. ¿Cómo me pasa con Don Cammatic y Rise to Nice? Sin duda alguna merecía el video, Rise to Nice. Bueno, ese es otro tema, pero es que en verdad el apoyo del fandom a esta canción es demasiado, merecía video ya que se considera una de las mejores canciones de Gorillaz encontrándose en el top de las mejores 10 de Gorillaz y sin tener video. Bueno, eso sería todo, y si no incluía Rise to Nice es porque mínimo el storyboard me gusta, es de colores y así, y casi los fans no los tomamos como un video oficial. Espero que te haya gustado el video, me gustaría que dejaras en los comentarios cuál canción de Gorillaz para ti merecería un video y si estás de acuerdo con el número 1. Hasta la próxima.